Música Camino al terror presenta Los principales científicos y expertos médicos están pidiendo el perdón del asesino infantil convicta Kathleen Folbic después de que un estudio reciente mostró que sus víctimas, cuatro de sus hijos, pueden haber muerto por causas naturales. Folbic fue condenada en 2003 en un principio a 40 años de prisión por el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur, con 30 años de condena firme. Luego, su sentencia fue revisada en el año 2005 y suavizada a 30 años con 25 sin libertad condicional por asfixiar a sus hijos hasta la muerte cuando eran bebés entre 1990 y 1999, una serie de delitos que le han valido el título de la peor asesina en serie de Australia. Pero, según un grupo de 90 científicos y expertos médicos, Folbic podría ser inocente. En una petición publicada esta semana, argumentaron que sus hijos podrían haber sucumbido a mutaciones genéticas raras. Los expertos instaron a la gobernadora de Nueva Gales del Sur, Margaret Beasley, a detener el continuo error judicial sufrido por Kathleen Folbic. No hacerlo es seguir negando a la señora Folbic los derechos humanos básicos, decía la petición. Su argumento se basa en la secuenciación completa del genoma de Folbic y sus cuatro hijos. Los científicos descubrieron que dos de los hijos de Kathleen heredaron una mutación genética no informada de ella, que podría haberlos llevado a la muerte. Pero, ¿quién es Kathleen Folbic? Kathleen Folbic nació en Australia el 14 de junio de 1967. Desde temprano padecía una vida muy dura. Su padre, Thomas Tuffy Britton, asesinó a su madre apuñalándola 24 veces cuando Kathleen apenas tenía un año y medio de vida. Tras el arresto de su padre, fue puesta bajo tutela del Estado y luego colocada en un hogar de acogida con una pareja. Al poco tiempo, en julio de 1970, con solo tres años, la transfirieron al hogar infantil Vidura, en el estado de Nueva Gales del Sur, al oeste de Sydney. Dos meses después, Kathleen se mudó a un hogar de acogida permanente hasta su adolescencia. A la edad de 15 años, se casó con Craig Gibson Folbic, con el que tuvo cuatro hijos. Folbic, de 53 años, fue arrestada en 2003 tras un juicio de siete semanas en el que fue declarada culpable de asfixiar a sus cuatro hijos. Caleb, Patrick, Sarah y Elizabeth, en un periodo de 10 años durante momentos de aparente frustración personal. La muerte de su hijo Patrick, que murió a los ocho meses en 1991, se creyó inicialmente que se debió a la asfixia después de un ataque epiléptico. Las muertes de Sarah y Caleb, de 10 meses y 19 días, respectivamente, se atribuyeron al síndrome de muerte súbita del lactante. En 1999, Laura murió a los 19 meses, pero nunca se determinó la causa de su muerte. Folbic siempre ha mantenido su inocencia e insistió en que sus hijos murieron por causas naturales. Su condena se basó en gran medida en pruebas circunstanciales encontradas en diarios que había escrito en la época en que murieron sus hijos. En una entrada de 1997, escrita poco después del nacimiento de su hija Sarah, Folbic dijo En cambio, en otra entrada del diario decía Se dijo que Folbic no mostró emociones durante su juicio, lo que habría influido en la percepción pública que se generó sobre ella. En 2019, el gobierno de Nueva Gales del Sur anunció una investigación a raíz de una petición de sus partidarios. La investigación, dirigida por el juez Reynald Blanche, confirmó su condena. En un informe de 500 páginas, Blanche dijo que las pruebas No me hacen tener ninguna duda razonable sobre la culpabilidad de Kathleen Megan Folbic por los delitos por los que fue condenada. Pero sus abogados han argumentado que las condenas por delitos tan graves como el asesinato no pueden basarse únicamente en pruebas circunstanciales. Su caso está siendo comparado con el de Lindy Chamberlain, quien fue indultada 32 años después de ser condenada por el asesinato de su bebé, Azaria. Un médico forense dictaminó más tarde que a la bebé se la llevó un dingo. Pero, ¿por qué los científicos solicitan el indulto de Folbic? El grupo de científicos y expertos médicos que presionan para que se perdone a Folbic han argumentado que sus hijos murieron debido a un defecto genético poco común. El grupo está compuesto por destacados expertos en el campo de la medicina y los trastornos genéticos, incluido el premio Nobel Peter Doherty, la ganadora del premio Nobel Elizabeth Blackburn y la ex-australiana del año Fiona Stanley. La petición se basa en un estudio que analizó la secuenciación completa del genoma de Folbic y sus cuatro hijos. La secuenciación del genoma del ADN de Sarah y Laura, extraído de sus pruebas neonatales de punción en el talón, mostró que ambas habían heredado una mutación genética de su madre llamada CALM-2. Según los expertos, se sabe que las mutaciones de CALM-2 causan muerte súbita por paro cardíaco. Los genomas de los hijos de Folbic, Caleb y Patrick, mostraron una mutación genética diferente que también pudo haber contribuido a sus muertes, afirmaron los científicos. Ambos poseían una variante del gen BSN, que se ha relacionado con ataques epilépticos letales. El historial médico de los niños también indicó un vínculo con los hallazgos de los científicos. Patrick fue diagnosticado con epilepsia cuatro meses antes de su nacimiento, mientras que Caleb tenía dificultad para respirar debido a una laringe flácea. Se están realizando más investigaciones sobre sus genomas. El estudio fue realizado por un equipo de científicos de todo el mundo y publicado en una revista de cardiología revisada por pares, llamada Europa, hace dos años. Mientras, la vida carcelaria de Cacelin no está siendo nada fácil en estos últimos 18 años. En las navidades de 2019, por ejemplo, fue brutalmente golpeada por otra reclusa después de ser trasladada a una nueva prisión en el norte de Nueva Gales del Sur. Se ha revelado que el ataque en la víspera del año nuevo de 2020 dejó a Folby con un ojo morado y moretones por todo el cuerpo, y a sus amigos, que protestan por su inocencia, temiendo por su vida. El ataque fue detallado en una carta de Folby. Ojo morado, varios moretones, todo porque las mujeres no querían a alguien como yo en su unidad. Dijo que el ataque deshizo todo el esfuerzo que había hecho para ser aceptada por la población carcelaria en la prisión de Silverwater, en Sydney. Me tomó más de 16 años obtener algo de respeto por parte del personal y los reclusos y demostrarles que no me parezco en nada todos los informes que existen sobre mí, si se molestan en conocerme. Aquí ni siquiera se me dio la oportunidad. Muy triste. Si finalmente es indultada, las condenas de Folby no se anularán automáticamente. Más bien, todavía tendrá que apelar su condena a los tribunales de Nueva Gales del Sur. Habrá que seguir este caso para ver si finalmente Kathleen logra obtener su tan ansiada libertad o si las pruebas no son lo suficientemente convincentes y tiene que seguir en prisión hasta el cumplimiento total de su condena. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo y suscríbete al canal El Club de los Caminantes del Terror. Gracias. 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 Gracias.